¿Qué pasa con la salud mental? El problema es que vemos la solución lejos es porque no vemos la salud mental como si fuera un problema. Al tomarlo tan a la ligera no se le presta la debida atención y por supuesto el debido tratamiento, ¿verdad? Y por eso entonces es que ha ido creciendo tanto esta situación. Hay algo que entiendo. La gente, ahora que Jesús Adrián Romero ha dicho que tiene que darle prioridad a su salud mental, entiende que yo que soy cristiana y que soy católica, tal vez no le puedo dar para abajo en la discoteca porque yo soy católica. Vamos a poner los ejemplos así tan drásticos. Y luego de ahí o no me puedo deprimir o no puedo tener depresión sonriente. Que ni siquiera mis amigos sepan que yo estoy depresiva, que yo vi un video a una muchacha 12 horas antes de matarse el otro día y ella estaba feliz, gozosa. Entonces esa realidad que él diga estoy pasando por esto, ¿está bien o está mal? Mira, está sumamente bien. Déjame decirte que cuando yo vi la noticia de Jesús Adrián Romero, yo me sentí dentro de lo que cabe, ¿verdad? Apenada porque está pasando esa situación, pero me sentí sumamente orgullosa de él, que tuvo la valentía de poder ser honesto con él, con su familia y por supuesto con el público. ¿Por qué digo esto? Porque a él ser una persona que canta canciones cristianas, ¿verdad? No canciones seculares, para él la carga del público y de los comentarios va a ser doble, porque lo juzgan. Él es cristiano, ¿cómo que está depresivo? Y es justo ahí donde yo quisiera que pudiéramos enfocarnos porque fíjate que hemos tomado tan a la ligera la estabilidad mental, las enfermedades y trastornos mentales, que entendemos porque tengamos una creencia religiosa, porque practiquemos una creencia religiosa, estamos exentos a padecer un trastorno. Pero yo lo que le pregunto a la gente, ¿y quién piensa que porque usted está en la iglesia, ya usted tiene su pase directo a donde Papa Dios? Exacto. Usted está ahí, pero también usted es un ser humano, usted también tiene cosas que le ocurren, puede tener tal vez alguna depresión, y no por tal vez su falta de fe, sino por cualquier cosa que le pase en el camino. Tú sabes todas las cosas que a uno le puede ocurrir, pero qué bueno que lo dijo públicamente. Sí, sí, yo me sentí de verdad muy, muy, muy bien. Mira cómo todo el mundo se ha sorprendido, oh, pero es cristiano, ¿por qué tiene que ver eso? Es que, yo siempre digo esto, yo digo, mira, la depresión y todos los trastornos del estado de ánimo, que es lo que estamos hablando ahora más o menos, son igualitos que cualquier otra afección de cualquier órgano del cuerpo. O sea, porque yo sea cristiana y practique una creencia, yo no voy a tener la presión alta, yo no voy a sufrir de diabetes, yo no voy a tener problemas en los riñones. O sea, es una condición que algunas personas la padecen porque tienen una predisposición genética, y hay otras personas porque le faltan herramientas para poder solucionar con los conflictos de la vida, y la acumulación de estos hace que los neurotransmisores del cerebro, pues se vean afectados y terminen un trastorno. Pero juzgar a una persona porque padezca un trastorno del estado de ánimo, aún siendo miembro de una congregación cristiana, entiendo que es una ignorancia demasiado alta. ¿Cómo podemos identificar, o una persona identificarse a sí misma de tener depresión sonriente? Porque es la peor, porque, ok, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero hablar con nadie, son síntomas que puedes tener con depresión. Perfecto, que tú vas a tener en un momento, y tú, bueno, a veces te levantas por el esfuerzo que tienes que hacer, pero cuando tú andas como el cascabel, ¿cómo identificarla? ¿Cómo verla? Tú desde, como paciente. Tú sabes que me gusta mucho, Jenny, que tú menciones el tema de la depresión sonriente, porque en muy pocas ocasiones yo he oído personas que conocen que existe una depresión, y tú pones tu mejor cara. Y ese es tan común, tan común, porque como tú dices, la otra es fácil detectarla porque ves la persona llorosa, porque ves la persona sin ánimo, de levantarse sin trabajar. Pero aquella otra se camuflajea tan fácil. Mira, cuando tú estás, en el caso mío, como especialista, por ejemplo, cuando tú estás tratando de descartar algún tipo de trastorno del estado de ánimo, yo no pregunto directamente sobre la tristeza y la falta de ánimo, sino sobre la variación en conducta, para poder entrar en lo que tú mencionas. Cuando yo noto que yo tengo una situación conflictiva, que yo tengo una situación que me estresa, y mi forma de comportarme se distorsiona, cambia, tanto a lo triste como a lo alegre socialmente, ya es una alerta. Cuando yo necesito estar rodeada de personas, cuando yo necesito consumir, por ejemplo, algún tipo de bebida alcohólica, cuando yo necesito estar todo el tiempo acelerada para sentir un bienestar, pero cuando estoy en mi propia compañía y soledad, entonces hay una decadencia en mi estado, es una alerta. Por eso es que hay tantos, vamos a decir, mensajitos de esos que uno ve en las redes sociales, que dice que en el momento que tú puedes disfrutar de tu propia compañía, que tú entendiste el mensaje. ¿A eso a qué se refiere? Así es, así es, así es. A mí me duele mucho porque hay muchas personas, por ejemplo, que son juzgadas. Me llega a la mente varias personas que he visto esta semana en el consultorio, porque son personas muy alegres, y son personas que han buscado herramientas varias, a lo mejor no socialmente aceptadas, para poder paliar con una situación de conflictos emocionales y estado de ánimo. Sin embargo, si estas personas pueden darse el permiso de reconocer que su conducta está movida para poder ocultar lo que su corazón mente siente, entonces pudiera tener la libertad de recibir la ayuda que amerita. El tema es que muchas personas sienten vergüenza, sienten temor de poder reconocerse triste. O sea, hay personas que están en depresión, tienen una conducta pantalla, como digo yo, una conducta de mucha risa, pero es porque ni ellos mismos se atreven a sentarse y decir, yo estoy depresiva, yo estoy triste, yo estoy mal. No se lo permiten ni siquiera. Doctora, uno siempre escucha de que todos podemos padecer, o que todos podemos tener problemas de salud mental, pero ¿por qué sigue siendo esto, al sol de hoy, un estigma? ¿Estamos avanzando realmente en la cultura, o todavía la falta de quizás acceso de gran parte de la población a servicios de profesionales como usted, por quizás altos precios, por falta de conocimiento? Todavía sigue perpetuando ese maltrato, porque una persona que diga, estoy depresivo, le dicen, tú eres bipolar, bueno, lo que dice, pues no lo repito más. Exacto. Entonces, o déjame buscar ayuda, estoy contando un problema, y el amigo lo que le dice es, pero tú siempre tienes un tema. Exacto. Entonces ya dejamos de eso, tú siempre estás de ñoño. Ajá. Que era la respuesta que se le daba antes a la gente, de manera natural. Ahora quizás entiende un poquito más, pero uno no sabe cómo guiarlos a buscar una solución. O cómo lidiar con eso también. Tú conoces a una persona y tú quizás no tienes los medios para ayudarlo a acceder a un tratamiento. Así es, así es. Mira, sí, se está caminando, se está caminando por el trayecto correcto. Hay muchísimos servicios a bajo costo, a alto costo, a medio costo, sin costo, a nivel nacional, que da asistencia a toda la población. Eso yo te lo puedo asegurar. O sea, que se está caminando. Las personas cada vez más, que te digo, de 10 años para acá, se está abriendo la sociedad a poder no estigmatizar a una persona con un diagnóstico mental. Pero falta. Yo entiendo que al transcurrir los años, ¿verdad? Vamos a seguir subiendo y ya vamos a estar en un nivel donde se pueda normalizar esta situación. ¿Y qué le falta al país para que todas las personas puedan tener acceso a un servicio de salud mental, vamos a decir, digno? ¿Qué le falta? Gente que puedan entender que esto es tan grave como un cáncer. El tema es que si las personas que están en la toma de decisión, en la posición de tomar decisión, no lo ven como rentable, oportuno o popular, invertir en la salud mental, no lo van a hacer. Se está haciendo. Pero es como, bueno, vamos a dar esta cubotica para la salud mental. Y no se están dando cuenta que el buen funcionamiento de una sociedad depende del buen funcionamiento de su cerebro y sus emociones. Entonces, hay dos cosas. O nos interesa que seamos una población vacía y brutas emocionalmente, o no queremos invertir en que seamos mejores seres humanos. Y yo creo, doctora, que ya en el currículum escolar o universitario hay que incluir una clase de salud mental, de manejo de emociones. Totalmente. O sea, vivimos en un mundo todos los días más convulso, de mayor violencia, mayores niveles de violencia. Y la tendencia no es que disminuya, es que siga ascendiendo. Pero totalmente. Aunque pueda sonar pesimista. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Es la nueva pandemia del mundo. Y la pandemia que será más permanente. Entonces, yo creo que ya se hace urgente que nuestros niños, porque más que tratar los temas de salud mental, hay que hacer conciencia para que la gente entienda cuando tiene un tema de salud mental. Con la depresión se juega muchísimo. Por cualquier cosa, la gente hasta relaja. Estoy en depresión, estoy depresivo. Eso es real. Exactamente. Con la ansiedad se juega muchísimo. Y ya todos sufrimos de ansiedad. Sin embargo, Christian, es justo así como tú lo mencionas. Sin embargo, es doloroso. A pesar de que estamos avanzando muchísimo. Es doloroso ver todavía cuando tú llevas propuestas a empresas privadas e instituciones públicas, donde todo el mundo pueda unirse para hacer campañas masivas de concientización y cuidado de salud mental y emocional. Y no lo ven como relevante e importante. Es como si están enfocados en que eso no vende. No estoy hablando de vender. Estoy hablando de que hagas tu aporte a una población que la necesita. Y no lo hacen. Así es. Yo tuve la oportunidad hace un año y algo de ser asesor del establecimiento del primer centro de salud mental en una institución pública del país, que fue la Autoridad Portuaria Dominicana, de la mano de la doctora Ana Simón. Y de verdad... Se notó la diferencia, segurísimo. Lo que ha pasado ahí... En principio, somos pesimistas. La gente creíamos que no iba a ir por no abordar temas personales con un compañero de trabajo. Digo, las psicólogas que asisten... Es externa. Es externa. Aunque está contratada por la institución, pero va a hacer su trabajo y se va. No tiene convivencia institucional por un tema de protocolo y ética de ustedes mismas. Pero, señor, la cantidad de pacientes que están yendo, llevando hijos, llevando hermanos, llevando familiares, es impresionante. Ha habido que aumentar la cantidad de psicólogas. Ha habido que incluir psiquiatras. Entonces, el ambiente y el clima laboral mejora muchísimo. Pero fíjate lo que tú dices, tú le colocas como empresa, como institución, tú le das la facilidad a tu colaborador de que pueda tener acceso fácil a este tipo de servicio. Y al principio hacen cierta resistencia, pero luego que saben que lo tienen, van a ir. Porque la gente necesita la ayuda. El tema es dar el primer paso. O por el dinero, o por el temor. Porque recuerda que cuando tú te sometes a un proceso terapéutico, no es ir, sentate y oír. O sea, tú sabes que eso va a demandar una responsabilidad en ti que tú tienes que asumir y velar. Entonces, muchas veces, si yo no tengo la disposición de hacerlo, pues yo mejor no tomo la decisión. Y también hay que, tenemos que hacer un trabajo en equipo. Porque, por ejemplo, si lo hacemos como en los colegios, que cuando ven que hay un estudiante que tiene una condición X, o emocional, o ya sea de salud, llaman al padre y le dicen, mira, la psicóloga, tienen que darle unas terapias particular o llevarle donde un profesional independiente de lo que se le dé en el colegio. Pues eso deberán de pasar, tanto en las instituciones públicas como privadas. De tener una cosa que sea base, que las psicólogas que estén ahí en el Departamento de Recursos Humanos se den cuenta cuando un empleado esté pasando por algún cambio. Y eso le refieran, usted debe ir a tal sitio, porque tal vez podemos evitar muchas tragedias que están pasando en nuestro país. Nosotros desde el centro tenemos un programa que trabajamos con las empresas y es justo eso. Es llevarle un equipo de terapeutas para que los colaboradores puedan acceder. ¿Por qué es bueno que la empresa contrata en eso a centros externos a la empresa, no el Departamento de Recursos Humanos? Porque las personas y los colaboradores van a tener mayor apertura, tú sabes. O sea que es buenísimo. La experiencia, igual que te pasó Christian, que nosotros hemos tenido con las empresas que estamos trabajando, es extraordinaria. O sea, te estoy hablando que empresas de mil, dos mil empleados, te puedo decir que en un mes nosotros podemos ver 350, 360 personas en consulta. Tú sabes, o sea que es necesario. Y la gente quiere, pero todavía. El tema es que muchas empresas no están en la disposición de pagar el servicio. Pero deberían, por el bien de ellos y de sus colaboradores. Pero vamos a hacer informes. Yo creo que las empresas que los están haciendo deberían rendir informes de lo bien o los cambios que han sentido. Quizás ligarlos con aumento de la productividad o el descenso de las faltas. O tal vez. Ver cómo uno lo hace atractivo para las personas que no solamente quieren enfocarse en una área. Así es. O tal vez podríamos ver de qué manera el gobierno puede asumir una parte de eso en sus impuestos. Ok, yo le voy a pagar esta parte a los empleados de mi empresa, pero reconoceme tú esto dentro de la carpeta de impuestos, tal vez sobre la renta. Y no solo eso. Porque la empresa se ve motivada. Señores, vemos cómo la sociedad se une para que los ayuntamientos y los gobiernos construyan albergues animales. Pero nadie se une a una sola voz para salvar a la salud de la humanidad. Bueno, yo tengo mi teoría, tú sabes. Pero Agni... Que hay una conveniencia... Sí, pero nos estamos jodiendo todos. Doctora, pero ese tema usted me lo va a traer la semana que viene. Cuéntenme cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante con usted. Claro que sí. Bueno, somos el Centro de Apoyo, Asistencia Psicológica 8096923070. Así se ve una persona con salud mental. Sin duda.